En pego narojo, sonando los juegos, se encaramó arriba del bongo. Los muchachos le están diciendo, suena los cuero en pego, en pego, en pego narojo. Suena los cuero en pego narojo. En pego narojo, sonando los juegos, se encaramó arriba del bongo. Los muchachos le están diciendo, suena los cuero en pego narojo. Suena los cuero en pego narojo. Que sabrosa da la rumba, pa' gozar con el bongo, el bongo. Oye en pego, que bueno está mi bongo. Oye en pego narojo, en pego narojo, en pego narojo, en el bongo. Oye en pego, que bueno está mi bongo. Que sabrosa da la rumba, pa' gozar con el bongo, el bongo. Oye en pego, que bueno está mi bongo. Aquí viene Mario Kendo, pa' gozar con el bongo, el bongo. Bongo. Bongo en semi. Bongo en semi. ¡Gracias! ¡Qué sabrosa está la rumba! Pa bailar con el bongo, el bongo Oye empego, que bueno está mi bongo Ay empego naroco, empego naroco Empego naroco, empego naroco en el bongo Oye empego, que bueno está mi bongo Todo el mundo le hace rueda Cuando toca su bongo, óyelo Oye empego, que bueno está mi bongo Oye el ritmo de la timba, la timba, la timba, la timba, la timba del bombo ¡Gracias por ver el video!